¿Había orden en las calles por la noche en la capital del imperio? Seguimos con el tema de la vida nocturna de la ciudad eterna y averiguamos si todo estaba en orden con orden. Perdón por la tautología. Para que nos entendamos, hasta el siglo III después de Cristo no hubo alumbrado público en Roma. Las puertas y contraventanas de las mansiones, de las casas pequeñas y de las de varios pisos se cerraban a cal y canto por la noche. Y no dependía del barrio, era así en todas partes. Era extremadamente peligroso permanecer en la calle. Juvenal escribió, Cuando las casas están cerradas, en las tiendas todo está en silencio, los cerrojos y las cadenas están echados. Entonces habrá un hombre que te robará o incluso aparecerá un bandido y actuará con un cuchillo. Las bandas de ladrones se escondían en los distritos y barrios criminales de la ciudad durante el día. Por la noche salían de casa. Un transeúnte que se hubiera quedado en una pensión solo podía contar con la suerte. Los pequeños grupos de borrachos también podían ser víctimas de ataques. Por la noche las calles se apagaban. ¿Dónde buscaba la policía y si siquiera estaba allí? Sí, los llamados guardias nocturnos, los vigiles, que en latín significa los insomnes. Estas unidades fueron fundadas por el emperador Augusto en el año 6 después de Cristo. Su principal tarea era combatir los incendios. Se crearon siete cohortes de mil hombres, cada una responsable de dos de los 14 distritos. Parte de la cohorte se estacionaba por la noche en un cuartel en la frontera de sus dos distritos. Una parte patrullaba por las calles y luego rotaba. Se desconoce el número de hombres de una patrulla, pero probablemente era impresionante. Los vigiles iban armados con cubos, garfios, hachas y garrotes. No tenían derecho a armas serias, espadas y lanzas, porque en su mayoría eran libertos, antiguos esclavos. Pero el equipo disponible bastaba para moler a palos a los bandidos nocturnos. Los bandoleros capturados eran agregados a las prisiones de la ciudad y luego enviados como gladiadores a la arena. Por cierto, a este tipo de gladiadores se les llamaba gregarius, que significa rebaño. Los vigiles también tenían problemas con la juventud dorada. Grupos de jóvenes de la alta sociedad salían a las calles nocturnas en busca de aventuras, molestaban a los transeúntes, iniciaban peleas. Los cronistas escribieron sobre el emperador Otto, que en su juventud él y sus amigos se entretenían de tal manera. Tras atrapar a un transeúnte, se ponían a tirárselo por la capa. Probablemente no era lo peor que le podía pasar al pobre. A la principal tarea de los vigiles, la extinción de incendios, merece la pena dedicarle un relato aparte. Este trabajo era muy importante para Roma y muy peligroso para los antiguos bomberos. Pero, curiosamente, no eran respetados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!